Envío un especial saludo para mi gran amigo Mayo Hassan, artista de la plástica panameña. Ricardo Cruz te saluda desde Santiago. Mi bella, el pintor de los Quijotes. Mayo, ha sido una gran emoción el haberte conocido y el haber compartido contigo tantos momentos que hemos vivido en el arte. Ha sido mucho las enseñanzas que tú has dado a todos por tus consejos y brindar esa amistad incondicional que siempre has demostrado. Te mando un cordial abrazo de todo corazón. Hasta luego. Mi nombre es Luis Ruda, pertenezco a la Asociación Panameña de Ventas Plásticos. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de participar en esta expresión artística del maestro Mayo Hassan con obras que muestran su trayectoria como artista plástico. El maestro Mayo Hassan, he tenido la dicha de compartir con él sus experiencias, su profesionalismo, su arte, su compañerismo. Porque el maestro Hassan es una persona muy dinámica, muy alegre, muy jovial. Le gusta la broma, le gusta el relajo dentro de su seriedad como profesional. El maestro Hassan es miembro, es uno de los miembros que participaron en la fundación de esta asociación y que se ha mantenido activo desde los años 1991 que fue su fundación. El maestro Hassan en esta ocasión se le estaba haciendo un homenaje en vida por su participación en lo que es las artes plásticas y el desempeño en la representación de Panamá ante el Arte Night a nivel internacional. Queremos agradecerle la oportunidad que nos ha dado de conocer el arte a través de su vivencia. Muchas gracias maestro.